¡Suscríbete! Acá que hay también una presencia del Estado que hoy es la Comisión Provincial por la Memoria, el Comité contra la Tortura, la Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional, la exdiputada y presidenta y comisionada contra la tortura Diana Conti, el diputado Leo Grosso, la concejala Carolina Pedelac, también gente del municipio se comunicó. Bueno, se va armando una red. Hay algunos que todavía faltan. Ahora, si nosotros tenemos que llegar al presidente para que Carlitos sea liberado, lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a hacer. Tenemos toda la disponibilidad de seguir hacia adelante y tenemos toda la fuerza y toda la decisión. Yo imagino en este momento a Esteban puteando, agarrando a patada todo, diciendo hay que sacar a Carlitos, digamos. Bueno, somos eso. Somos esa mística, somos ese barrio. Y también, como decía Pablo Pimentel, el compañero de la PDH, a esta trama de dolor y de injusticia le opondremos una trama de colectiva, de solidaridad. No sé si está Marcela ahí. Marce, si alguien le puede habilitar el micrófono. Si no, Marce, que nos estás escuchando, darte un abrazo grande, darte toda nuestra solidaridad. Estoy acá con Marcela. Ah, tenés que estar al lado. Bueno, sí, dale, Marce, vení, sumate, sumate. Ahí, para mi segundo, porque... Cari, no sé si Cari y Fer quieren encarar ahí, pongamos un juego de la solidaridad un poco. Sí, está un poco nerviosa, así que si se traba es cosa de eso, pero ahí te la paso. Hola. Hola, Marce, ¿cómo estás? Entre todo un poco bien, mejor. Acá. Marce, decís dentro de todo un poco bien, ¿qué fue lo que te dio un poco de pila? ¿Qué es lo que en este momento te sostiene? El apoyo de la gente, de que sentimos que no estamos solas, que hay gente que nos están apoyando. Bueno, ya queremos que se termine esto y quiero a mi hijo acá. Marce, bueno, estamos acá para esto, ¿no? Para darte fuerza y para decirte que no estás sola y también para, a partir de esto, ya empezar a destruir esa red de injusticia, ¿no? Podemos, pudimos, pudimos otra vez y vamos a poder. Bueno, nada, si querés contar un poquito también cómo fue lo que pasó. Tenemos pocos minutos, pero si querés contar un poquito cómo es esta injusticia, cómo pasó, cómo sucede y cómo se lleva en la diaria, ¿no? Sí, vino por una casa que nosotros estábamos comprando de buena fe y, bueno, acá la cagada, te voy a hablar, que yo yo, se la mandó la dueña de la casa que estábamos comprando, vendió y vendió mal a otra persona y, bueno, de ahí lo subimos nosotros porque ella entregó una escritura, bueno, y supuestamente le compró un señor y después decían que era una mina, no entendíamos nada, pero la cosa que viene desde ahí, de que no querían sacar el lugar, de que nosotros estábamos virtiendo, comprando y, bueno, y ahí, desde ahí viene todo este problema que le hicieron a Carlos, que es todo falso y no cierra nada. A mí, muchas veces tuvimos la policía, estuvimos presionados todo el tiempo, todo el tiempo había gente y hasta que mi hijo se fue de ahí, de esa casa, yo me aguanté hasta mayo, esto fue el año pasado y dije basta, porque yo ya no daba más, la verdad era un infierno para mí, viví muchas cosas que no estaban haciendo y no tenía pano, no tenía nada ya. Mis hijos, los más chicos y eso, ya, ellos pobrecitos vivían conmigo ya. Marce, ¿pudiste verlo a Carlitos estos días? El viernes lo vi, no sé, unos minutos y, bueno, no es fácil para una madre verlo a su hijo injustamente en ese lugar, ¿no? Marce, gracias, gracias, un abrazo enorme y no estás sola y, bueno, sí, es así, lloramos, puteamos, pero seguimos peleando, ¿no? La verdad, da mucha bronca toda esta injusticia que estamos pasando, donde está mi hijo injustamente porque él no hizo nada, no sé por qué hicieron eso con él y con nosotros también porque no lo merecemos. No lo merecemos, ese sería el título de hoy. Marce, te queremos mucho, 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 mucho y vamos también a dar toda la pelea. Un abrazo grande, Marce, gracias. Muchísimas gracias a todos. Acá estamos, acá está un barrio y acá estamos todos nosotros. Abrazo, Marce.